Hoy tenemos un invitado especial, nos tenemos que comportar. Hoy este invitado es un invitado internacional, que llegó adolescente. Esto va a estar interesante. ¿Estás ready, Pauli? Estamos ready. Estamos ready. Esa es la que pusimos a Paula a trabajar, a hacer su libreto. ¿Por qué están grabando? Sí, este es el intro. Es pedazo. Adolescentes Podcast. Adolescentes Podcast. ¡Podcast! Ok, ok, estamos ready. Esa es la que hay. Aquí está Paula Pavón. Ocean Pavón. ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Preséntame, Pauli! ¡Jorge, por favor! Hoy tenemos invitado... ¡Farrú! ¡Farrú, Farú! Vamos a darle un flow. ¡Farrú! ¡Para allá, allá! Corío, Farruko hoy en Adolescentes Podcast... Este... Una empresa. Ok, vamos a empezar preguntándole cuando supieron que venía Farruko para Adolescentes Podcast, que era nuestro invitado. ¿Cómo, cómo, cómo reaccionaron? ¡Soy presa! Como que yo dije allá antes, Farruko. ¡El Farru! ¡El Farru! ¿Y tú, Pauli? En verdad. Me gustó porque como ahora está el flow de Dios y whatever, como que... ¡Dios y whatever! No, pero no, perdón, whatever no. Como que de Dios. Eso me encanta demasiado porque es como mi esquina. Y ahora tengo muchas preguntas. Tengo muchas preguntas. Ok, ok. Farru, bienvenido. ¿Cómo estás, papi? No, bien contento, gracias a Dios. Bendiciones a todos los que nos están viendo. Y a ustedes, agradecido de que me hayan recibido aquí. No, no. Y la realidad, el caso es que para nosotros es un honor. Este... Mi gente, pues, son mis hijos, la familia, y que quieras estar aquí sentado con nosotros. Y que ellos tengan la oportunidad básicamente de entrevistarte. Yo te he entrevistado un sinnúmero de veces. Claro. Ahí, la última entrevista que te hice, que fue yo creo que de las más difíciles, pues fue básicamente tú introduciéndote full a lo que es la... En aquel momento cuando arrancaste tu gira, que todo el mundo, que era noticia, por lo que estaba pasando en tu vida, el cambio radical que estabas llevando cuando Dios entró en ti, o sea, que aceptaste a Dios como tu salvador. Fue un momento... ¿Cómo ha estado tu vida en aquel momento, desde ese momento para acá? En ese momento fue bien crítico, porque obviamente es una transición de cero a cien, ¿me entiendes? Y es algo que, por ejemplo, en el caso mío yo no me convierto porque un pastor fue donde a mí, o porque fui un domingo a la iglesia. O sea, fue algo que ya venía naciendo en mí y tuve mi encuentro, ¿verdad? Con Dios y eso a mí me marcó. Y pues hacer, gritarle eso al mundo, pues es algo que, bueno, es bien controversial ahora mismo en estos tiempos. Gritarle todo al mundo, decirle es como salir del clóset, ¿me entiendes? O sea, son dos polos opuestos que, brother, crean una ola, crean un tsunami, ¿me entiendes? Y, brother, pues fue mi decisión, fue lo que yo tomé y de verdad que no me arrepiento, hermano. ¿Por qué Adolescentes Podcast? Realmente me entra una curiosidad solamente genuina, pero brutal, el hecho de que siempre nos sentamos juntos, pero el hecho de que quieras estar con mis hijos compartiendo, obviamente lo hace distinto, pero ¿por qué el podcast de Adolescentes? Pues mira, yo soy papá también, ¿me entiendes? Y mayormente me he dado cuenta que mi música la consumen muchos niños. Yo soy de esos chamacos que van por ahí y tengo la bendición de que van muchos niños a mi concierto, que siempre me paran niños, Farro, eres mi artista favorito, mis hijos son locos con mi música también. Y entonces yo dije, hermano, yo estoy en una etapa donde quiero dejar algo, donde quiero dejar un legado, donde quiero ser el eco de los jóvenes, porque al final del día las promesas de Dios son para nuestras generaciones, ¿me entiendes? Claro. Y pues dije, pues, qué chévere, sería, también tú me has entrevistado muchas veces ya. Sí, sí, sí. Yo te he entrevistado un par de veces. Quiero hacer algo distinto y, bueno, me alegro que estás llevando a los nenes por la misma vocación, que a ellos les gusta también y les nace. Y, hermano, es cool, es cool poder apoyar a la familia, es cool ser parte de esto. Definitivamente. Pues yo voy a dejar que Ocean y Paula rompan. Hablando de tu hijo, ¿cómo ha sido la transición de un padre con música secular a una música para Dios? Pues mira, mis hijos escuchan de todo, ¿me entiendes? Ellos son sus gustos. Claro. Pero yo he tratado de decirle, mira, papi, esto está diciendo esto aquí, porque ellos mismos me hacen preguntas como que, papi, ¿qué dice aquí? ¿Qué es esto o lo otro? Y yo, este, mi rey, esto es esto, ¿me entiendes? Y tengo que manejar y driviarlo un poco, pero, hermano, es bonito porque yo no siento ya ese, 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 como que tengo que esconderme, como que tengo que poner una pared ficticia, o esquivar las preguntas, ¿me entiendes? Ya es como que, mira, esto es lo que hace papá, y qué bueno que te guste, pues porque no tengo nada malo que te pueda, este, quitar tu inocencia, ¿me entiendes? Claro. Qué cool. Esto es muy brutal. ¿Hablí? Ok. Este, antes de que empezara a hacer música para Dios, ¿tú creías en Dios o...? Mira, yo creía en Dios, pero yo no le servía. Una cosa es creer, todos decimos, ahí arriba hay un Dios, esto, lo otro, pero ya cuando tú le sirves y tienes una relación es otra cosa. Eso cuando estaban hablando detrás de cámara, tú me dices, mira, yo soy creyente también, voy a la iglesia los domingos, esto, pero para mí, o sea, ya cuando tú sirves es más que creyente, es como que realmente tú trabajas a la obra de él y pones tu arte, tus dones a favor de él, ¿me entiendes? Y yo en mi caso, pues dije, lo único que yo sé es es cantar, y yo no sé cómo agradecerle a Dios lo que ha hecho por mí, porque para mí me dio una segunda oportunidad, ¿me entiendes? Y con dinero no lo podemos pagar, ¿me entiendes? Yendo a los domingos de toda la iglesia, aunque no queramos ir a esto, tampoco lo podemos pagar. Yo quería tener una relación con él, ¿me entiendes? De que yo me levantara, Dios mío, mira, estoy bien, papito Dios, gracias por un nuevo día, haz lo que tú quieras hacer conmigo, la comida, Dios mío, mira, hay comida, hay otras personas que no tienen, pero véle, Señor. Entonces, dejé de, empecé a matar mi ego, empecé a matar mi ego y saber que lo que tengo y lo que hago y lo que soy no viene de mí, sino que viene de él, ¿me entiendes? Y eso es lo que he hecho, reconocerlo. Ya, te hemos visto como que obviamente diferente. Claro. Pero, ¿qué tan grande de favor te hizo Dios? Pues mira, yo te puedo decir que me devolvió la vida, brother, me devolvió la vida, me devolvió la relación con mis hijos, me dio paz. O sea, tú no creas, cuando yo tomé la decisión fue tan controversial y tan fuerte que mucha gente se alejó de mí, mucha gente me cerraron las puertas. No lo vi al momento, ¿me entiendes? Pero lo vi envasiva pasando el tiempo. Y, brother, me fue como que depurando, fue como que él cogió, imagínate que uno es un palo de queneva, por ejemplo, y él le dio un sacudión y se empezaron a caer las podrías, ¿me entiendes? Las que no servían, las que lo que estaban era sacando de ti, no aportándote. Y, mano, fue fuerte, fue fuerte porque tú estás acostumbrado a un exceso de aceptación cuando tú eres artista. Todo el mundo te abre las puertas, todo el mundo quiere fotos contigo, todo el mundo te cuela en la fila, todo el mundo te atiende, ¿me entiendes? Es como una mujer preñata, te pasan por aquí. Mucha cortesía. Mucha cortesía. Eso siempre dicen que los famosos, básicamente, cuando más dinero tienen, menos cosas pagan. Entonces, es así que pasa. Exactamente, te vas a los sitios a comer y la gente te cobraba. Y, mano, suben una foto o así y uno se queda como que, espérate, ¿qué es esto? Y todavía pasa porque ellos siguen viendo a Farruko el famoso, ¿me entiendes? Pero ya uno no se siente así. Y, mano, todo eso para mí fue un choque. Fue un choque bien fuerte. O sea, ya te puedo decir que el yo tomar la decisión y gritarlo no fue lo más difícil. Lo más difícil es ir viviendo con esto todos los días las pruebas que se me han enfrentado en el camino. Por ejemplo, ¿qué prueba? ¿Me la puedo imaginar alguna? Prueba, te pongo, por ejemplo, como que coraje, brother. Que, por ejemplo, viene alguien y te falta el respeto o te hace algo y tú... Ya no te enojas. Sí, eso es, que se enojas. Sí, me enojas. Ah, ok. Pero, papi, ya es como que, Dios mío, brega conmigo, padre, porque yo no tengo la fuerza para... ¿Me entiendes? Y uno bota la biela, brother. Claro. ¿Me entiendes? Y son cosas así que pasan. A veces hay muchas injusticias que le pasan a uno que uno dice, pero ¿por qué a mí, señor, si yo lo que hago es ayudar? Si yo lo que hago es ser bien. ¿Me entiendes? Y son parte de esas pruebas, ¿me entiendes? También gente que te buscan en ese momento también porque sienten que tienen algo que sacar también porque ahora estás ahí, en esa posición, ¿me entiendes? O sea, esto se pone... El camino de un cristiano es fuerte, brother. No es fácil. Y hablaba ahorita dentro de la respuesta que estaba dándole a los nenes de que lo más difícil es cuando se te cierran las puertas. Obviamente, cuando tú estás en el mundo secular, es bien irónico porque todo el tiempo le están dando gracias a Dios cada vez que ganan un premio. Exactamente. Y entonces, pero cuando básicamente entregas su vida a él, te cierran las puertas la misma gente que agradece a Dios cuando gana del mundo secular. ¿Cuál puerta se te cerró que tú dices, hermano, esta sí fue bien dolorosa? No, la misma palabra dice, bienaventurado el que me sigue, va a ser perseguido, va a ser esto, lo otro. Lo dice la palabra, la misma Biblia. Brother, puertas, por ejemplo, como cosas que se me hacían fácil dentro de la industria, ¿me entiendes? Yo jalaba el teléfono y decía, quiero tocar en tal lado, quiero estar en tales premios, quiero que suene mi canción, mami. Este, entrevista aquí, entrevista allá, entre la misma disquera, ¿me entiendes? Había, había, ¿cómo te digo? Más apoyo. Más apoyo. O sea, muchas cosas, brother, muchas cosas. Y todo cambia. O sea, no te estoy hablando de algo en específico. Es la industria como tal, las amistades, hermano, tu círculo. O sea, es algo que afecta a todo. Tu entorno se afecta totalmente porque muchos estaban por un beneficio. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Yo creo que entonces es beneficioso porque tú no quieres tener el mismo entorno que tenías antes. Claro. No, y también es un bulto, papi. Yo te digo, yo tenía gente y problemas que yo no quería lidiar. Claro. ¿Me entiendes? Este que ya, a tres de la mañana, mera, que necesito esto. Mira, que te hacen sentir como que tú eres su milagro, como que tú eres su Jesús, ¿me entiendes? Te hacen sentir como que si tú grabas conmigo, me cambias la vida. Tú tienes que hacerlo. Este, si tú te presentas allí o al cumpleaños de mi hija o esto o lo otro, tú me resolviste mis problemas, ¿me entiendes? Y te hacen sentir responsable de sus desgracias, como que tú eres el que tú le vas a solucionar las cosas, cuando en realidad no es así, mano. ¿Tienen preguntas? Habla. No se me, no se me, no se me. No, que después, no que después vienen los comentarios, pero mira acá, molú, no lo trajiste para adolescentes para que los nenes, para que los nenes. No, 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 tranquilo, no pasa nada. Oye, bien pendiente, compartan este contenido, denle like, bien importante que denle like, que compartan este contenido, Adolescentes Podcast. Vamos a cerrar el podcast de hoy con un jueguito, tenemos un jueguito hoy para Farruko, el famoso juego que hacemos, así que eso va también a estar ocurriendo hoy aquí en Adolescentes Podcast. Ok, tengo tres cosas. Una, que dijiste ahorita que Dios te dio otra oportunidad, y yo aquí, actually, tengo en mi teléfono, Dios te da otra oportunidad, eso, súper cool. Este, segundo, que dijiste que el camino al cristiano no es fácil. Claro. No lo es, este, pero vale la pena. Vale la pena. Y, tercero, que si, que cómo luchas o trabajas con el qué dirán. Mira, cuando, cuando tú tomas este camino, aunque tú no lo creas, eso te da identidad, porque muchas veces nosotros sentimos inseguridad en cuestión de que, qué dirán de mí si hago esto, si me sale mal esto, me van a acribillar, si no me pongo esto, pues no soy cool, ¿me entiendes? Entonces, la sociedad y el entorno te obliga a ir por un camino donde ya todo el mundo está pasando por ahí, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú te vuelves cristiano, tú empiezas a nadar en contra de la corriente, y eso te da una identidad, te da, te hace ser diferente a los demás. Entonces, quizás te pongo un ejemplo. Quizás en otro momento, en unos premios, yo tuviera cantado un reggaetón, o tuviera cantado un trap, pero es lo que está haciendo todo el mundo, ¿me entiendes? Y yo digo, no, yo tengo identidad, yo quiero hacer algo distinto. Yo quiero, yo quiero, ¿cómo te digo? Quiero poner lo que es mi punto claro, no quiero ponerme una careta para agradarle al público. Entonces, eso te da identidad, y muchas veces tener identidad te excluye de la sociedad, ¿me entiendes? Te excluye porque el que no tiene identidad, que está siguiendo al otro, te ataca, ¿me entiendes? Porque sienten que tú eres distinto, y eso es de la vida completa. Entonces, te digo, a mí, como te dije, Dios me dio una segunda oportunidad. Yo pensé que yo había perdido mi vida. O sea, pensé que aún teniéndolo todo, me podía enfermar en cualquier momento, podía morirme, y empecé a ver más allá de que, coño, ¿qué pasará con mis hijos? ¿Se matarán por lo que yo deje material? ¿Mi familia se peleará por esto? ¿Cómo me recordarán? ¿Me entiendes? Dios me trabajó a mí con eso. Y eso fue lo que a mí me hizo despertar y abrir los ojos, ¿me entiendes? A valorar las cosas que no son pasajeras. Hablando de los premios, tú en los premios, tu música y banda, ganaste unos premios. Claro. Y tenías como que prenditas, tenías las gafitas, y tú mismo dijiste como que esto no es cristiano, esto no es cristiano, y mucha gente se estaba preguntando, pues, ¿por qué te las pones? Claro, por eso mismo, porque tu vestimenta, tu estilo, no define lo que hay en tu alma y en tu corazón. No sé, tú te puedes disfrazar de lo que tú quieras, tú puedes ponerte el traje de chocanchise, del ratón, ¿me entiendes? Y ser tremendo cristiano, aunque la gente esté viendo un ratón, pero por dentro lo que tú tienes... Pero un ratón simpático. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No es que te conecto entre ratón. Pero, ¿me entiendes? Son tus acciones, es tu corazón. O sea, qué tanto tú amas, qué tanto tú ayudas al prójimo, qué tanto tú sacrificas, ¿me entiendes? Qué tanto... O sea, no tiene que ver. Por eso a mí me enferma cada vez que alguien me dice, ah, pero es que tú no eres cristiano, no, porque tú no te ves como tal y tal y tal. Papá, todo el mundo brega, tiene diferentes... ¿Cómo te digo? Dios brega de diferentes maneras con todo el mundo, ¿me entiendes? Y eso no define lo que hay aquí adentro y lo que yo soy, ¿me entiendes? Y no es tirándole, pero la gente tiene esa pregunta de ignorancia, que dice, ah, porque tú no te ves como aquel, o no te ves como tal predicador. No te creo, tú eres un cristiano de cartón, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pero no saben qué hay aquí, qué obras uno hace, qué mensaje uno está dando, ¿me entiendes? ¿A dónde está llegando uno? ¿Cuál es el sistema de cómo uno se mueve? Hablando de, y no me ponen de la misma manera, los premios de tu músico urbano, tú sabes que aquí en PR y en el mundo siempre hay un chisme. Y obviamente se formó como una pequeña discusión entre los mismos cristianos. Obviamente te llevas el premio de tu músico urbano, el premio a la música cristiana. O sea, obviamente tú dejaste claro desde el principio, pues nada, tú eres un artista, pues no, no, que la gente gana por voto. Porque hay mucha gente que se empezó a molestar porque artistas que se llevan dedicando, o sea, que llevan cantando La Dios hace mucho tiempo, no ganaron. Obviamente esto es una premio por votos, y el voto popular pues ganó Farruko, es eso la verdad. Pero empezaron como de cierta manera nuevamente, o sea, tú has recibido ataques desde el primer, yo creo que muchas veces tú recibes más ataques, siendo el nuevo Farruko que el Farruko de antes. Claro. Y yo, oye, yo soy un consumidor de redes sociales, yo hablo de esto todos los días, yo te puedo decir que yo veo que a Farruko de Dios, el que le dedica su alma a Dios, el que está haciendo nuevas letras, nuevas canciones, lo atacan mucho más que al Farruko de Pepa. Entonces de repente digo, pero no tiene sentido. Cuando yo veo que hay en las redes sociales como una guerra de por qué te ganas el premio, tu músico para ganar la música cristiana, yo no sé si lo viste o que quieras decir en cuanto a eso, pero a mí me parece que... Mira, yo te voy a dar mi punto y no lo hice allí por respeto, por respeto y agradecimiento. Lo primero es que creo que son los primeros premios que reconocen y le dan espacio y foro a los cantantes de música cristiana. Había mucho. ¿Me entiendes? Y se les trató con respeto. Creo que eso es lo... Por eso te dije, otros premios quizás más grandes, como es la industria, ven eso como inclusión, ¿me entiendes? Metela a los cristianos. Y, brother, yo vi eso y yo agradecí eso. Cuando yo me paro, obviamente yo no estaba pendiente a las categorías, yo no voy a los premios a recoger el premio. Yo siempre que voy a los premios porque me gusta hacer el performance, me gusta traer lo nuevo, en este caso pues había sacado un tema nuevo, no me había presentado hace ratito y había sacado música. Y ese es mi propósito en los premios, eso es lo que a mí me gusta ir a cantar a presentarme y a exponer lo que es mi mensaje. ¿Qué pasa? A mí se me hace raro y yo digo, ¿pero por qué entiendo que la música es música, brother? No debemos medir la música que si porque esta habla de Dios solamente no puede competir con la música secular porque, ¿me entiendes? Ahí hay canciones que tienen mejores ritmos que la música secular. Y más barra. Hay raperos con más barra que la música secular. Entonces pues yo, pues fine, quizás algo nuevo. Yo dije, algo nuevo. Está entrando en una nueva tendencia. O sea, nos están abriendo las puertas. Pues normal, cuando yo veo que me ponen en una categoría de artista cristiano, yo realmente te digo, yo estoy en mi transición. Yo me sentí como un alien. Sí. Porque yo dije, perdón la palabra, mierda, música cristiana. O sea, y esto es un peso. ¿Me entiendes? Porque yo estoy asimilando. Si te estás dando una responsabilidad que por eso no pediste. ¿Me entiendes? Me estás dando una responsabilidad. Yo dije, papi, esto viene de Dios, lo acepto con toda la humildad del mundo. Y cuando yo me veo que hay las nominaciones, que ponen mi nombre, y todos los otros eran artistas cristianos, yo me sentí como mierda. Porque yo dije, yo no soy merecedor de esto. Aquí hay gente que lleva tiempo. Años. ¿Me entiendes? Años jodiéndose, brother, cargando esta cruz que yo apenas la estoy empezando a cargar ahora y siento el peso y me fatigo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y cuando me paré ahí arriba, yo dije, tú sabes qué, me pasó por la mente. Yo no voy a coger este premio. Te lo voy a dar a alguien que está ahí que se lo merece. Un redimido, un alesurdo, ¿me entiendes? El mismo ubico, sí, que llevan tiempo. Eso es lo que yo iba a hacer. Pero yo le iba a ver, en un momento pensé y dije, va a ser una falta de respeto a los premios que apenas nos están abriendo las puertas. ¿Me entiendes? Y yo quizás por hacer un gesto de corazón me podía ir viral y se podía ver como que como que estoy menospreciando. ¿Me entiendes? Esto, cuando quizás ellos, alguno de ellos quería esa oportunidad para expresarse. Porque, oye, todos tenemos sueños, brother. Esos mismos artistas cristianos llevan tiempo luchando, ¿me entiendes? Y quisieran también que se les diera el mismo foro que se les da a los seculares. Y para mí fue algo impactante, brother. Fue algo que yo dije, wow. Entonces después me meto en los comentarios y veo a la gente destruyéndome. Ah, que tenían razón. Yo no me lo merecía. Porque yo lo que tenía era la canción de Nazareno y quizás gané por popularidad y porque tengo más seguidores y me siguen más fanáticos, ¿me entiendes? Pero realmente yo digo que es algo que está pasando ahora. Es algo que está entrando, que los medios le quieran dar ese foro a lo que es el mundo cristiano, es algo nuevo. O sea, quizás le dieron participación, pero como el trato que se nos dio a los artistas cristianos, y digo se nos dio porque así es como me ven ahora, ¿me entiendes? Y yo me siento, fue de respeto, brother. O sea, que yo entregarle el premio allí y rechazarlo iba a ser una falta de respeto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y por eso yo usé las palabras que usé inteligentemente, decir, se los dedico a estas personas para que no se viera el rechazo. Sí. Yo siempre hago estas preguntas a los chamaquitos y a la gente que tengo la oportunidad de entrevistar que cuál es el proceso que tú haces cuando tú vas a grabar en un estudio. Pedro, yo quiero saber cuál fue el proceso, cuál era el proceso del farruco de antes y cuál es el proceso de ahora del farruco nuevo. Mira, el farru de antes se llevaba mucho, yo era un tipo que salía mucho, me gustaba estar en las discotecas, me gustaba estar en las corridas, en la playa, era un tipo bien parisero. Y yo pues seguía la ola y estudiaba mucho qué pasaba en las redes y yo, en vez de crear melodía, música, ritmo, yo me enfocaba en qué iba a decirle las canciones que le agradara a la gente, para estar trending, para estar en la ola de ellos. Ahora, cuando yo tomo esta decisión y vuelvo al estudio a hacer música y le pregunto a Dios mío, ayúdame en mi proceso creativo porque ya no estoy llevando el mismo estilo de vida de antes, me entiendes, que de ancho yo voy a decir en las canciones, me entiendes. Es bien diferente. Es bien diferente. Y mira cómo empecé a desarrollar, empecé a buscar ritmos distintos, que no estuviera usando todo el mundo, me entiendes. Por eso tú ves que me quedé en la onda de Pepa más o menos porque no vi que nadie se fue por ahí con esos ritmos, por lo menos de los latinos. Ahora traje la de Pasajero, que es como una Afrobeat, pero más distinto de lo que hacen por ahí y, brother, yo soy un tipo que me preocupo mucho, mucho, mucho más que por la letra que por la melodía, porque la melodía es lo que se te queda aquí, ¿me entiendes? Que fue lo que pegó de Pepa, por cierto. Obviamente el coro es pegajoso, pero ¿por qué ritmo lo es? Porque el ritmo lo es. Porque el ritmo lo es. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Arescuándote! Indiana Jones, back in the Savile. ¡Andy! El coro de Mach Melo es bien pegajoso, y aunque sea cristiano, hay gente que lo canta a todos, ¿me entiendes? Porque el ritmo también es pegajoso. Y como te digo, yo soy bien enfático en lo que es la melodía y lo que son los coros. O sea, me gusta hacer cosas que en realidad tú las castes y se te quedan en la cabeza. Imagínate sumándole eso, ahora un mejor mensaje. Pues trabaja la fórmula, ¿me entiendes? Porque el que no quiere escuchar una loquera, como dicen por ahí, pues tiene la opción ahora de tener una canción pegajosa. Entonces también la gente, esto es algo que yo quiero aclarar, porque la gente también tiene, por falta de conocimiento, la gente piensa, ok, una cosa es worship, alabanza. Otra cosa es música cristiana. ¿Sabes por qué son dos cosas muy distintas? Porque la alabanza va dirigida solo a exaltar y adorar a Dios. Dentro del rejón cristiano, ahí están testimonios, ahí está cantarle a la vida. O sea, hay muchas cosas. Se puede tocar el tema de la gracia, de los frutos, que se pueden tocar a través de eso. ¿Me entiendes? Entonces la gente quiere meter todo en un mismo embudo y decirte que porque tú estás hablando, porque tú mencionas a Dios nada más, ya todo es alabanza. Y la gente tiene que empezar a saber diferenciar lo que es eso. Claro. Yo quiero hacerte una pregunta. Vico, si acaba de lanzar su nuevo disco, me parece que está increíble. Obviamente, siempre Vico, si ha sido bien duro con su crítica social, no tan solo a la crítica social de los padres y eso, te llaman al género urbano, le tira. Claro. Yo quiero que tú me cuentes, cuando Vico, si obviamente llevaba 14 años sin sacar un disco, pero siempre ha tenido, tú sabes, sus hichos con las canciones explícitas. Tú tienes una cartera de canciones explícitas. Cuando Vico, si realmente era abierto a tirarle artistas como el Farruko de antes. Claro. A ti te molestabas y hoy lo logras entender. ¿Cómo, cómo, o sea, entendías a Vico, si? Porque, por ejemplo, hay muchos artistas de música circular que cuando le tiran al reggaetón se molestan. Porque esa es su manera de llevar la bichuela a su casa. Pero ahora tú has estado en los dos lugares, en la secular y en el de ahora. O sea, ¿cómo tú antes cachabas las letras de Vico, si versus hoy? No, hoy lo entiendo, brother. Hoy lo entiendo full. Y en ese momento, o sea, yo nunca lo cogía mal porque yo no sabía. Yo no entendía, ¿me entiendes? Yo estaba en crecer. Mira, yo te voy a dar un ejemplo de algo que es lo que nos pasa a muchos de nosotros y lo que me pasó a mí. A veces cuando uno tiene un sueño, tú empiezas a correr hacia ese sueño sin un propósito. Y tú andas por ahí cegado como los caballos con dos gringolas y no te importa llevarte a nadie enredado. Tú no piensas. Tú estás, quiero llegar a la meta y quiero agarrar el trofeo. Pero ¿qué pasa cuando tú haces un sueño sin propósito? Tú llegaste a la meta y te quedaste solo con el trofeo ahí. Y lo que tienes es el trofeo. Tú no sabes qué vas a hacer con el trofeo. Sin embargo, el que corre con un propósito, tú ves que no atropella. No le importa llegar primero. Cuando llega sí sabe qué hacer con el premio. Y si no gano, vuelve y corre. ¿Me entiendes? Es muy distinto. Y eso es lo que pasaba conmigo. Yo era un caballo de carrera, pero sin propósito. Y pues yo no estaba pendiente a eso. Yo era de los primeros que me decían que tus letras necesitas, que críen a sus hijos. Yo no soy pai de los hijos de nadie para estar, ¿me entiendes? Y yo a capa y espada, ¿me entiendes? Pero no fue hasta que me tocó con mis mismas canciones, en mis mismas letras. De momento yo cuando doy el cambio, que empiezo a bregar con esto, viene el hijo mío chiquito con la tablet, escuchando a Pepa. Y eso a mí me trabajó. Y cuando yo fui a chequear, que le fui a chequear el iPad para quitárselo, papi, eran unos muñequitos con la canción de Pepa. Wow. Quizás el nene no entiende el mensaje y es la melodía, pero el cambio de conciencia llegó. Y también mucha gente, que yo no lo subía, cuando yo empecé a compartir, tú sabes que cuando la gente pone, se identifican con las canciones, las suben los stories, hacen TikTok. Papi, ahí me llegaban los DMs, explotados de gente con potes de pastillas, me llegaban videos de gente yéndose de over. Y yo decía, adiantro, pero es que yo no hice esto con este sentido. Yo hice esta canción porque era lo que yo estaba viendo en los jangueos, ¿me entiendes? No lo hice para incitarlos. Era la realidad de lo que yo estaba viendo. Y mano, eso a mí me trabajó. Sí, pero era la mentalidad que tú tenías de que, ah, que se encarguen los papás de criar. Que se encarguen los papás de criar. Pero estamos de acuerdo 100%, yo creo que está más que claro que las letras se influyen en la mentalidad de los jóvenes. No, y más ahora con esto de las redes. O sea, para el tiempo tuyo y mío, no era lo mismo, ¿me entiendes? Nosotros, perdona que lo diga, y voy a hacer un poquito, esto es adolescente, esto es para adolescentes. No mete mano, porque los chamanquitos, tú sabes. Nosotros para nuestra pubertad, ¿me entiendes? Encontrar algo para descubrirnos en el ámbito sexual, pasaba a nostrote. Sí. ¿Me entiendes? Teníamos que tocar la puerta del vecino. A ver, ¿tú tienes algo ahí? Pasas una revista, tienes algo, tienes una peliculita. Sí, horrible. Ahora tú te metes a Instagram, papi, ya está ahí, te metes a TikTok, en Nachati, ya está ahí, mi rey. Tira el caballo. ¿Me entiendes? Sí, eso es horrible. Si yo tuviera, si yo para estos tiempos estuviera así tratado, flaco, ¿entiendes? La verdadera bariátrica. La verdadera bariátrica. Pero suena jocoso, pero es una realidad, bro. Ajá. Y hay que discutirle estos temas, porque es parte de la formación de nuestros jóvenes. Cuando tú viste esos videos, ahí fue cuando tú dijiste, tengo que cambiar algo en mi vida. En ese momento no, porque, brother, me estaba llegando todo el éxito del mundo. Claro. La posición que yo nunca había logrado. O sea, yo había metido temas mundiales, pero eran temas en featuring. Creepy Cush con Bad Bunny. O sea, tu éxito más grande es Pepa. Ajá. Calma con Pedro Capó. Entonces, el tope mío fue Pepa, solo, como que él dice, pa, plaste la bandera. Tú te haces ya bien. Papi, yo te hablo claro, llegó el momento que yo me asustaba. A veces yo llegaba a la discoteca, que me invitaban un host o algo, y yo veía, o lo cantaba en los shows, y yo veía como la atmósfera así, así, que se cambiaba, que la gente brincaba, una cosa sobrenatural. Y yo dentro de mí decía, esto no, esto no es mío. O sea, papi, la gente me interrumpía. Yo no podía dar mi show. La gente, yo salía a cantar una canción y todo el mundo, Pepa, Pepa. Y yo me encojonaba y estaba guerreando con eso. Pues yo decía, papi, ya yo no voy. O sea, la gente no quiere saber de mí. La gente está detrás del trending. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No, y en el tiempo pedido, en los juegos de envía y en los tiempos pedidos ponen. Todavía es la hora que ponen Pepa. No, todavía, hermano. La gente sabiendo aún que yo soy cristiano, en todos los janguegos me envían videos. O sea, amistades y cosas. Papi, está sonando, estás pegado aquí con Pepa. En Europa, mira, fui a Alemania. Y yo digo, ah, gracias, hermano, que te lo diga. ¿Qué te voy a decir? ¿Tú escuchas Pepa todavía? Tú sabes que no la escucho, pero me toca cantarla. Te toca cantarla. Pero la gente que fue tu choli, la cantaste, pero la cantaste es un flow más... Claro, he censurado varias partes, no las canto. Exacto. La cante la gente. La cante la gente. Pero tú sabes por qué no he dejado de cantarla, aunque me digan doble moral, aunque me digan esto, porque ese es mi testimonio, brother. Para mí, Pepa, es lo que me hizo ser quien soy hoy en día. O sea, ahí está mi sufrimiento, ahí está mi felicidad, ahí está mi sueño. Ese es mi trofeo. Pero la verdad es que yo, cuando salí con un propósito, supe qué hacer con mi trofeo. Otros no, se hubieran quedado pegados en el viaje y seguían haciendo música igual y amarrados de la fama y esa vuelta. Yo lo dejé todo, papi. En el mejor momento de mi carrera. Eso es como que le diste a la campana, coronaste y soltaste el trofeo. O sea, no me importa. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y, brother, me cuesta. Pero ya, como lo veo de otra manera, yo hago mi show donde... Ahora el que va a mi show goza de mi espectáculo completamente. O sea, yo canto todas mis canciones viejas y obviamente empiezo a meter la ola nueva. Y tampoco es que es un show donde yo estoy sermoneando todo el tiempo. Siempre hay un espacio que otro que uno puede decir sus cositas, pero ya la música habla. Porque la música que estoy haciendo nueva ya te da el mensaje. Entonces, no es tan cuesta arriba como cuando empecé a hacer la transición, que no tenía nada que cantarles positivo. ¿Me entiendes? Y era como que, dependo de Pepas nada más. ¿Qué caramba voy a decir? ¿Qué es lo que te quiero decir? Definitivo. Antes de ir a la pregunta de Paula, quiero decirle algo bien importante, Corillo. Burger Five Star, hecho 100% aquí. Esa es la que hay en Nuevo Puerto Rico, los que garantizan un producto de alta calidad a la vez que apoyamos la economía local. Borges. Borges. No, no, no. Porque es Borges. Ahora sí. Borges es una marca puertorriqueña presente en el mercado de 1973. Los hamburgues están hechos, señores, con carne libre de hormonas, sin ingredientes artificiales, que eso es otro nivel. Son empacados de forma individual y con mínima manipulación, lo que garantiza la frescura y calidad del producto. Recuerda, Borges. Ahora sí, Borges Five Star es perfecto para este verano. Disponible en tu supermercado favorito alrededor de toda la isla. No te olvides, Borges Five Star, hecho en Naguabo, Puerto Rico. Así que gracias a la gente de Borges, obviamente, por apoyar a Adolescentes Podcast Borges Five Star. Señoras y señores, es la que hay. Se los tengo sentenciados. Nosotros vamos a, estamos diciendo que nos traigan los Borges aquí para tenerlos aquí en el medio, para comerlos. Para el BQ. Para el BQ. Para el BQ y toda la vuelta. Así que ya tú sabes, Borges Five Star. Ok, Pauli, ahí está Farru. Este, ¿qué consejo tú le darías a los jóvenes que tienen miedo a creer en Dios por todo el ruido que hay en este mundo y en esta sociedad? Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo tenía ese mismo miedo. Y incluso cuando tomé la decisión que empecé a ir a la iglesia, también me sentía como un pez fuera del agua. Pues porque mucha gente quería decirme, no, tú vamos a predicar rápido esto, lo otro, tú no vas a cantar más nada. Y me frustraron, me frustraron porque yo decía, espérate, yo no puedo con este peso. Más la crítica y todo el mundo, Farru se desquició. O sea, el ruido era tanto que yo no sabía qué hacer. Yo estuve como, si te digo, estuve como tres meses y yo no salía de mi casa, encerrado, tratando de encontrarme. Pero esas son cosas que yo nunca las había dicho, porque era algo bien personal mío. Pero para que tú sepas que dentro aún de ser cristiano, uno buscando de Dios, hay piedras de tropiezo. Entonces uno no puede fijarse en el hombre nunca. Uno no puede depositar su fe en el hombre. Uno tiene que seguir la cruz que es Jesucristo, ¿me entiendes? Y a veces hay cosas que nos desaniman, como por ejemplo pastores que se aprovechan, las mismas críticas del mundo, el mismo rechazo. Entonces tú te sientes que estás inseguro, que no tienes a nadie. Pero cuando tú empiezas a practicar la intimidad con el Señor, en cuestión de entregarle tus cargas, de tener tu conversación con Él sin intermediario. Porque eso es lo que pasa. Yo conozco jóvenes que me dicen, no papi, que cuando salimos así a correr el motor en las corridas, que nos paramos un chinchorro como él, yo le digo, aquí le toca la oración por la comida. Sanamente. Y me dicen, ah, Chofarro, es que, madre mía, papi, yo no sé orar. Entonces a mí me da gracia. Me digo, papi, es que no tienes que saber orar. O sea, háblale. Como un padre, como me hablas a mí. Mira, Dios mío, gracias por la comida. Estamos aquí, pero verás que no tienes. Y gracias porque podemos compartir y tenemos un plato de comida. O sea, esto no es fácil, pero la práctica es sencilla. No es tan cuesta arriba como nos los han vendido. ¿Me entiendes? Sí, que la gente no sabe que no hay una oración correcta. Es una conversación como cuando tú hablas con tu papá, como cuando hablas con tu hermano, como cuando estás hablando conmigo aquí. Es cuestión de confianza, de fe, ¿me entiendes? De tú abrirte. Porque a veces yo no, yo tengo cosas que yo no me atrevo a confesárselas a nadie, ¿me entiendes? Me imagino que ustedes también. ¿A quién tú se las vas a decir? Porque si te quedas por eso por dentro, te vas a volver loco, ¿me entiendes? Y a veces uno se está bañando y uno empieza a hablar solo y dice, Dios mío, esto, lo otro, mira aquello. Yo fallo aquí, todavía me queda esto, mira, brega conmigo. Mira, necesito tu ayuda, padre. ¿Me entiendes? Eso es lo que te hace ser realmente cristiano. Y obviamente hay que leer la Biblia también para un educarse. ¿Qué es lo más difícil que se te ha hecho? Brother. La batalla más grande. La batalla más grande es bregar con la gente. Tanto con el mundo como con los creyentes. Porque no encaja en ninguno de los dos lejos. ¡Wow! ¿Me entiendes? ¡Wow! ¡Qué difícil! Sí, brother. Es bien fuerte. Es bien fuerte porque te llevas malas experiencias de aquí, te llevas malas experiencias de allá. Entonces tú tienes que mantenerte en un centro sin perder tu identidad. Y ser bien recto con las cosas. Y eso se presta para que aquí te digan esto, te digan lo otro, para que allá te digan esto, te digan lo otro. ¿Me entiendes? Y tú tienes que cargar con todas esas piedras. Pero hablaron de Cristo, que hablen de uno que es un simple mortal. ¿Me entiendes? Por eso digo, a veces hay que leer para uno llenarse de fuerza. Porque cuando tú vienes a ver hay gente que le ha ido peor. ¿Me entiendes? Y eso es lo que te da esperanza. ¿Tú perdiste amigos? Papi, amistad. A mí se me viró gente, brother. A mí gente que yo ayudé, que no eran hermanos, que nadie le había dado una oportunidad. ¿Me entiendes? Que yo me eché esos proyectos arriba que yo creí. Gente que le di de comer. ¿Me entiendes? Gente que, mano, fui desinteresado con ellos. Y tan pronto vieron que dijeron, este tipo ya no janguea. Este tipo ya no está haciendo la misma música. Porque yo voy a estar ahí porque es que yo estoy en otra vuelta. Y se las pusieron, brother. Yo tengo una pregunta muy interesante porque también la gente se lo pregunta. Tú todavía eres el dueño de Carbon Fire Music, ¿verdad? Y tú eres creyente. Claro. Pero los artistas que están firmados por Carbon Fire Music todavía hacen música segural. Y la gente dice como que, ok, tú eres cristiano, pero como que él está dando dinero o le está dando la oportunidad a gente que no es cristiano. Claro, ¿me entiendes? Como que es raro a ver si no me puede explicar qué es lo que estás pensando. Mira, te voy a explicar. Eso es un poquito delicado, pero te lo voy a explicar. Porque yo sé que mucha gente tiene dudas. Son artistas que ya yo tenía desde antes de mi conversión. El que cambia soy yo, no ellos. Entonces yo no podía venir con una vara a decirte, si no estás en esta, papi, te tienes que ir. Porque ya eso sería prejuicio. ¿Me entiendes? Entonces para mí fue bien difícil bregar en ese proceso, porque todo es un proceso, de yo decirle, mira hermano, ¿tú crees que podamos corregirle estas cositas? Quizás el contenido que me entregues a mí, entregámelo más limpio. Pero pues no, no había eso, ¿me entiendes? Entonces yo tenía ya compromisos con ellos, que no podía faltarle a mi palabra. Y hermano, te digo que el que no quiso dar ese brazo a torcer, hoy en día me dijo hace poco, me dicen hace poco, mira, no puedo seguir más en esto, pues porque no es mi sueño, no es lo que quiero. Y me ha tocado respetar esa decisión, ¿me entiendes? Pero yo no puedo imponerle a nadie porque yo no soy quien para cambiar a nadie. Aquí el único que cambia a las personas es Dios. Y si yo hubiera tomado la decisión, que también le di la oportunidad de decirle, mira, mi compañía y yo vamos por este rumbo ahora. A todos los entes, a todos mis artistas, a todos mis productores, vamos por este rumbo ahora. Y las dos cosas tienen que ir de la misma mano porque si no, no va a funcionar. Y en el momento me dijeron, no, vamos a intentarlo, esto, lo otro, aquello. Y yo, pues, bueno, pues está bien, pero yo no vi cambio, ¿me entiendes? Y salió de ellos mismos, no salió ni de mí. Mira, Farro, este, creo que quiero crecer, me siento estancado aquí, yo creo que nos vamos con la misma vuelta. Y yo, pues, papi, que Dios te bendiga y dale por ahí para abajo, porque tampoco yo voy a ponerme a forcejear, ni tampoco soy persona de decirte, este, eso me debes tanto, porque ya mi corazón no es ese. Yo sé lo que hice por ti, sé la oportunidad que te estoy brindando. Si tú piensas que es por ahí, pues dale por ahí, mi rey. Y te lo digo en cuestión de la mayoría de mis artistas. Wow. O sea, la mayoría de tus artistas siguen contigo o ya van con... Estamos, estamos en proceso... ¿De una transición? Ajá, estamos en proceso de algunos van a hacer la transición, otros pues ya no van a ser parte de la compañía, pero por su decisión, ¿me entiendes? Pero yo di la oportunidad. Tú no estás votando a nadie. No, no estoy votando a nadie. Incluso en el momento que lo dije en tu entrevista, yo le dije, mira papá, este, a muchos de ellos, brother, si no te sientes a gusto, tienes el camino libre, ¿me entiendes? Pero pues, eso es, ya es decisión de ellos. Hablando un poco de... En tu último video, se ve una gran inversión. O sea, tú no estás bajándole a la calidad porque estás ahora dedicándole tu vida a Dios y las letras son distintas. O sea, vimos un video de calidad, pero sabemos claramente que estas canciones no van a streamear como la secular. Claro. Rogando en Dios que sí. Porque para eso estás trabajando. Claro. ¿Qué tan dispuesto tú estás ahora mismo? O sea, primero háblame de la creación del último video, del último tema, que me parece increíble. ¿Y qué tan metido tú estás en que tu música nueva se vaya a viral a niveles de que tú no le quieres bajar a la calidad? Mira, yo no busco la viralización, pero sí busco el compromiso con mi arte. Y yo creo que eso es algo que es para toda la vida. Y yo me baso en esa filosofía de que cuando yo trabajo y salga algún producto para afuera, yo, por lo menos donde yo tengo control, es lo que es mío. ¿Me entiendes? Yo trato de mano de hacerle lo imposible y menos ahora bajarle porque ahora es más cuesta arriba. ¿Me entiendes? Ahora yo no puedo decir, no, Dios lo va a hacer por mí. ¿Me entiendes? El Espíritu Santo va a pegar las canciones. No, papá. No, papá. Papá, papá. Es que trabaja. Ahora hay que meterle. Hay que moverse. Hay que meterle, ¿me entiendes? Pero hay gente que se lleva bien el pecho de eso. No, tranquilo, que Dios provee. Sí, papá, Dios provee, pero te dio un cerebro que tú tienes que moverte. Exactamente. Él te da las herramientas y tú tienes que moverte. Duro. Y, mano, ¿cómo te explico? Es más cuesta arriba porque ahora tú tienes que buscar la manera de darle calidad a lo que tú estás haciendo, de transmitir ese mensaje y que la gente lo sienta. Entonces tú no puedes hacer eso con párate ahí y cántame la canción y ya. ¿Me entiendes? Tú tienes que venderla a la película, ¿me entiendes? La historia completa, el testimonio, que la gente lo sienta. Y, mano, este video, por ejemplo, este se usó con una tecnología nueva que lo están usando para las películas como Fajan de Furious, la de Star Wars. Mandalorian. Mandalorian. Sí. Que es una pantalla LED donde eso va conectado con la cámara y hace movimiento. Entonces te ponen donde tú quieras. Tú puedes estar ahí en el escenario donde tú quieras estar. Pero se ve duro. Y, mano, se ve durísimo. Y fue una experiencia nueva para mí. Le doy la clase a Fernando Lugo que fue el director que también fluyó conmigo en ese caso porque hay muchos directores que me tocaban que no me dejaban darle ideas, ¿me entiendes? Y a veces uno viene con la visión porque, por ejemplo, yo cuando escribo las canciones y las hago, yo las hago pensando en el video. Ok. ¿Me entiendes? Entonces tú llegas a un director y decirle, mira, papi, te envié la canción. No, déjame crearte un script. No, hermanito, yo lo hice pensando en esto. ¿Tú crees que podamos llevarte en ideas basado en tu video? El video es bien importante. Claro, porque es que estamos en un mundo ahora mismo que es visual, brother. Todo es visual. Entonces, si tú no te vendes visualmente, llama la atención porque nadie te va a hacer caso. Claro. Yo tengo una preguntita aquí y como que ¿por qué nunca o por qué nunca han intentado mezclar la música secular con la sacra? Pues mira, eso es la industria. Yo lo he hecho. Porque si tú vienes a ver las canciones que yo estoy haciendo son un ritmo igual que en verdad todos los ritmos son seculares. O sea, no hay ritmo. Lo que tú haces encima del ritmo es lo que define si es bueno o es malo. ¿Me entiendes? Eso que el que te diga a ti que no, la salsa es diabólica, el merengue es diabólico, el rap es diabólico. Eso no. Eso, ¿me entiendes? Eso es como, brother. Larry, él lo dijo. Sí, pero Larry, yo lo quiero y lo amo, pero ¿me entiendes? Ahí difiero con él en eso, ¿me entiendes? Y fuera de ser mi hermano y él lo sabe, pero hay cosas. Sí, pero no puede diferir de los hermanos. Exacto, no puede tener diferencias, ¿me entiendes? Lo que te quiero explicar es, mi rey, que, hermano, es tu identidad, es lo que tú le dejas ahí. Y, por ejemplo, tú escuchas la canción que te gusta con Marshmallow, ¿qué hace Marshmallow? Música secular. Sus ritmos son para festivales electrónicos. Claro. Entonces, ahí está donde está la Pepa. Ahí, ¿me entiendes? Ahí era donde entró Pepa y que yo dice, pues espérate, si Pepa se metió por ahí, yo voy a hacer algo, pero con un mejor contenido para que entre por ahí. Y ya vemos que Marshmallow no tuvo ningún problema de hacer una... Ningún problema. O sea, hay gente que no les interesa, brother, que no se dejan llevar por eso de que si eres esto no voy a obligar. ¿Y qué tú crees que tienes miedo? Yo creo que es miedo porque es más cuesta arriba. O sea, tú tienes que pensar más lo que tú tienes que decir tienes que hacerlo también de una manera cool que no charree. Porque acuérdate que para los chamaquitos ahora mismo el palabreo sano y bueno es una charrería. ¿Me entiendes? Las acciones buenas son charrerías. Entonces, tú tienes que buscar la manera de disfrazar, de encriptar, de ser cool para que te la capeen. Claro. ¿Me entiendes? Tú nunca crees porque tú estabas diciendo que quieres hacer las cosas diferentes. Tú nunca vas a poder hacer o otro artista, unir un cantante urbano con una música cristiana. Pues mira, todavía estoy esperando el primero que me llame. O sea, hay uno que grabé con él hace poco que fue Vélez. ¿Me entiendes? Y Vélez tenía un tema allá que era secular. No pude, o sea, no encajaba la vuelta de cantarle a Dios ahí, pero no lo vi mal porque es un tema que no decían a malo, brother. Tampoco es que yo me voy a poner una toga y voy a cantar porque, como dice Héctor Labo, yo canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. ¿Me entiendes? Y eso está todo porque cuando tú lees la Biblia, la Biblia es un libro violento donde tú ves crímenes, donde tú ves traición, donde tú ves desamor, donde tú ves amor, donde tú ves alegría, donde tú ves resurrección. Entonces, ¿por qué tú quieres limitar tu arte para quizá escoger la atención o la aceptación de un grupo? Yo creo que no es justo. Yo creo que tú tienes que abrirte y llegar a donde más tú puedas con tus intenciones y con tu música. Por ejemplo, ¿por qué tú crees que siguen llamando a Farruko para los premios? Porque Farruko tiene un fanbase, porque Farruko no ha perdido su sonido secular. Pero el mensaje está. Yo busco la manera de encriptarlo siempre y tampoco yo soy un tipo que me limito a que todas mis canciones tienen que decir Dios. Yo te puedo cantarle una canción bonita y en el video te pongo el mensaje de Dios o viceversa. Te canto la canción de Dios y el video lo hago secular. Tú me entiendes. Hay maneras, pero hay que atreverse y no todo el mundo se atreve porque si ya te funcionó, por ejemplo, Pepa, a otro artista, por ahí es que yo corro, ¿para qué yo voy a coger lucha si me está yendo bien? O sea, eso tiene que ser una convicción tuya. Tiene que nacer de ti. Si pudiera definir tu proceso de fe en una palabra, ¿cuál sería? Mi proceso, eso mismo, proceso. 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 ¿Cuándo sabes lo que es un proceso? Esto. Sí, una montaña rusa, un rollercoaster. Sé que a mí, gente, estoy hablando que las nenas hagan sus preguntas y Paula tiene muchas preguntas más ahí, pero de lo que va de entrevista, el momento más complicado de tu respuesta es que en ninguno de los dos lugares realmente te sientes que eres de ninguno de los dos lugares, ni en el mundo secular, ni en el mundo cristiano. Lo vi claramente cuando ganaste el premio volviendo allá, pero si así es, es terrible porque allá de los seculares pues ya no estás en nada para muchos. Claro. Yo he escuchado incluso personas que son comentaristas de música urbana, ha hecho hace falta el farruco de antes, es un vacío pero violento. Y yo le pongo, bueno, pero ahí está su música, en la realidad del caso, sí, pues no es con el contenido que tú no me aseguro quieras, pero él está ahí, él no se ha retirado. Claro. Pero eso, para mí esa parte es bien chocante porque vivimos un mundo lleno de gente que no te acepta, hasta los mismos cristianos no te quieren aceptar porque simplemente no eres como ellos realmente quieren que tú seas. Sí, no es algo que yo me lo estoy inventando para, para, ¿cómo te digo? Para poner excusas. O sea, la gente lo está viendo, lo vimos en los premios, cómo me atacaron porque gané, también me atacaban cuando cantaba Pepa. O sea, cómo me atacan por cómo me he visto todavía. Brother, entonces yo te digo, yo no ando buscando ni pertenecer aquí ni pertenecer allá y para ellos es estibio. O sea, para los de acá es estibio y para los de acá también es estibio y te dicen, ah, Jesús está a vomitar porque los de acá también saben un poco y los de allá también. ¿Me entiendes? Entonces, tú tienes que tener la identidad, brother. Por eso uso, uso mucho esa palabra. ¿Tú sabes por qué? Porque eso es cuando tú creces y tú te mueves por fe porque la persona que no se mueve por fe se hubiera caído hace rato. Yo soy un tipo que yo no, yo no me muevo por, ¿cómo te digo? Por emociones. No me muevo, yo no hago las cosas que hago porque me creo sabio, porque me creo inteligente. Yo soy un tipo que mera, que sea lo que Dios quiera, hermano. Yo soy esto, una sola cara, una sola palabra, un solo camino. Por eso yo entendí que cuando Jesús decía yo soy el camino, la verdad y la vida, entendí. Porque es un solo camino, una sola verdad y una sola palabra. Y eso te va a chocar de aquí y te va a chocar de allá. No te pueden ver ni con el canán porque automáticamente dicen que hubiste espada. Yo he visto los comentarios, pero ven acá que entonces con el canán tú no estás en los caminos de Dios. ¿En qué momento en la Biblia dice que tú no puedes ver el canán? Pero es la desinformación, es la desinformación porque lo que nos han vendido allá es que tú tienes que apartarte del mundo y lo que nos han vendido de acá es que tienes que estar bien patabado. ¿Me entiendes? Entonces, que esté en el medio es un tibio. Entonces, yo te explico, si tú eres de acá y tú eres tan religioso y tan dévoto y tan santo como tú dices, cástrate, cástrate y enciérrate en un cuarto y vive toda la vida ahí. Y si tú eres de acá, tú eres loco de verdad, como los locos, tú sabes que el que es loco de verdad se come la excreta. ¿Me entiendes? Cómete la excreta a ver si tú eres loco de verdad. No lo van a hacer. Entonces, tú no puedes dejarte llevar por la gente porque loco, te van a fundir. Te vas a fundir. Duro. Pauly, ¿tienes otra? Y en verdad yo creo que cuando dicen que ya Farro no está, es que cuando saben que tú eres cristiana ahora, se cierran a escuchar tu música. Claro. Solamente por eso. Por eso. Y es triste, en verdad. Pero, nada, todos son procesos y todo lo que está pasando, está pasando por algo. Mira, yo te voy a contar algo que tu papá fue testigo de eso. ¿Tú te acuerdas la vez que yo fui a la emisora cuando yo estaba en el Revolú del caso que hice el evento de La Paz? Sí, que mataron gente y eso, que llorabas, que eso se fue viral en el show de radio. En ese momento, yo creo que Dios fue el que empezó a bregar conmigo. Porque yo no me... Papi, yo soy un tipo que para yo soltar una lágrima se necesita. Y tú te fuiste el live en tu cuenta de Instagram y te estábamos en vivo en radio. Y estábamos en vivo y yo estallé en llanto y yo no entendía porque después yo veía la grabación y decía, carajo, me pasó. Y lo hago llorando como una magdalena y yo no entendía. Pero tú lloraste... Lloré, papi, de esto. Pero ¿y tú sabes qué entendí después? Que era el Espíritu Santo que me había acogido ahí. Y esa fue como que mi primera, ¿cómo te digo? Mi primer encuentro donde yo sentí que algo estaba pasando conmigo raro. No obstante eso, tú sabes que yo hice el evento de La Paz, que era por eso que fui ahí. Que te lo cancelaron en el mismo Bayamón y terminé haciéndolo en el centro de convenciones. Tú sabes que el concierto que yo di en el centro de convenciones fue cristiano. Lo que pasa es que yo no había gritado que yo era cristiano porque el evento que yo hice ahí, ahí predicó Brian Caro, ahí cantó Samuel Hernández. Todo el rundown de mis canciones fue el mismo rundown que yo metí cuando hice el choliseo con la 167, donde la gente dijo esto es lo que fue a predicar y no fue a cantar. Fue el mismo rundown. Entonces, aquí todo está en cuando yo digo y salgo gritando no, ahora yo soy esto. Porque eso es lo que pasa. Aquí cuando, te lo voy a hablar en cuestión de, para que me entiendas, por ejemplo, tú eres Boston, ¿verdad? Y tú reconoces públicamente que tú eres Boston. Sí. Pues ya, tú vas a tener haters porque hay gente que no es de tu mismo equipo. Yo me lo digo. Pero, usted mantiene firme ahí de que tú eres Boston, pierdas, enganen, empaten, ¿me entiendes? Pues eso pasó conmigo. Mientras tú estabas ahí, sin decir qué equipo tú eras, tú tenías pase por todos lados. Te van a dejar entrar aquí, te van a dejar entrar allá, te van a apoyar aquí. Pero cuando tú dices, hey, yo soy esto, y pasa lo mismo con las personas que salen del clóset, que no tengo nada en contra, pero pasan por lo mismo. Horrible. Y se sienten solos. Y se sienten solos, ¿me entiendes? Y, brother, es algo que es triste, mano. Es triste porque no todo el mundo tiene foro para hablar de estas cosas. Y entonces, el que las habla es un charro. Dice, este está siempre en tristeza, está quejándose, siempre tiene una lloradera, porque a mí me pasa. Y te lo digo porque yo vengo, yo vengo de un ambiente medio hostil, tú sabes que, Farro, era la verdadera movie, ¿me entiendes? Tú tenías la movie bien prendida, en verdad, y ahora tú viéndote ahora limpio y sin ningún problema, ¿cómo tú en tu cerebro piensas eso? Como que, ¿qué cambio te andrás? No, es loco, mira, yo te voy a contar una anécdota que me pasó y la digo sanamente y espero que él no se moleste conmigo porque es algo que, que de verdad es sano. Yo estaba una vez en un party de, ya yo me había convertido y fui a un party, a un residencial, o sea, de Navidad, tú sabes cómo es la vuelta. Y yo fui pues porque un amigo que tenía ahí había fallecido y era mi amigo, siempre estaba conmigo ahí y él antes de fallecer me había dicho, oye, el party esto, cuando vamos, vas a romperlo con esta canción porque me gusta. Pues, lastimosamente, él no, él no, él no pudo estar ahí y yo me quedé con eso y yo dije, yo voy a ir. Y cuando yo fui, yo fui solo, brother, solo, cuando te digo solo, 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 que yo no andaba con nadie, nadie andaba conmigo y de momento yo veo a John Chimi, veo a Noel entrando con ese corillo y esa película y yo dije, ese era yo y eso a mí me trabajó, eso a mí me trabajó porque los mismos que se pasaban conmigo andaban con ellos ahora, ¿me entiendes? Y yo me quedé ahí como que, pues, Dios mío, así es esto y aún así, que quizás me vieron como charro allí, yo me atrepeé a esa tarima, canté mis canciones y hablé de Dios, a mí no me importó, ¿me entiendes? Y yo sabía, cuando yo estaba, a mí me temblaban las piernas porque yo decía, ¿qué yo hago aquí? Pero entendí que Dios me mandó ahí. ¿Y la gente cómo te miraba? Papi, no me prestaban atención, brother, era como que un fantasma. Sí, porque si cantara Creepy Cush, papi, ahí. un fantasma, sí, apoyaron y eso, cuando canté, que sintieron la música, aquí, ¿me entiendes? Pero mientras yo estuve ahí, acuérdate que, esto es, ¿cómo se llama eso? Lo que tú vendas, y la gente come por los ojos. Entonces, si te ven en las redes, wichi wichi, como que no está, no tienen la película prendida, no se te van a pegar. Pero si hay chismes, si hay esto, si estás sonando, si estás trending, van todo el mundo para arriba y se les olvida qué tú lograste en la música, qué tú hiciste, cuántos premios te ganaste, cuántas canciones pegaste. Entonces, para mí eso es como empezar de cero. Y eso es lo que yo estoy haciendo nuevo. No todo el mundo, oye, yo estoy diciendo que yo era un tipo que yo viajaba en avión privado todo el tiempo. Y de momento me tocó de nuevo para Yer Plus. Porque si no, no como, ¿me entiendes? Me tocó bajar los precios, me tocó, pero tampoco me iba a regalar, brother, porque yo sé lo que valgo. Pero sí me tocó aceptar de que es una caída por mi decisión y es una responsabilidad que yo estoy tomando. Pero no te importa porque tienes a alguien que te ama de verdad. Brother, tengo a Dios, tengo paz, mi rey. ¿Tú sabes qué? La gente a mí se me acercaba, antes a mí la gente se me acercaba hostilmente. Ah, mira este, hoy quería tomar una foto, ya sin acercarse, sin saludarme. Mira el guille que tiene este. Papi, ahora la gente viene. Farruko, buenas, Dios te bendiga, hermano. ¿Tú crees que me pueda tomar una foto? Mira que yo soy apartado. Mira, sigue así. ¿Me entiendes? Y eso, papi, eso a mí me trabaja porque no siento la misma hostilidad de antes, brother. Sí, pero lo que pasa es que también, oye, no, no, no quiero decir esto, pero tu cara natural, tú eres un tipo serio, tú eres un tipo de estilador, pero cuando tú estás serio, es complicado. Sí, mi cara, mi cara, siempre estás en mal humor, entonces te pegas, ahora este tipo con, tú sabes, brother, tu cara serio, es bien complicado. Yo no me reía tampoco mucho, brother. Pero tú sabes que era que estaba cargado, brother. Ahora tú me puedes decir perro muerto, y yo, ey, Dios te bendiga, caballo, ¿dónde me quieres enterrar? Porque papi, porque voté eso, y el ego es algo bien difícil de bregar con esto, estoy diciendo. No todo el mundo tiene la capacidad para arriesgar su economía versus Dios. O sea, cuando tú dijiste que tú viste que tú sabías claramente que tus conciertos no lo ibas a poder cobrar como antes, que ya la bien privada o se acababa. No quiero saberle números porque eso no es mi asunto y las finanzas de nadie me importan, pero, ¿qué tanto? O sea, erradicar, o sea, erradicar el cambio, o sea, de música secular versus lo que hace hoy. Yo perdí auspicio, me hice, me cayera un negocio, iba a ser cara de cervecería, cara de licor, me había caído un negocio de un sprint de hierba, ¿me entiendes? Yo le dije a todas esas cosas que no y yo podía, ¿me entiendes? Millones, bro, del gira, la gira a mí se me... O sea, mi concierto en Puerto Rico de estar soldado las tres funciones devolvieron las taquillas a la gente. ¡Wow! ¿me entiendes? En Miami me acribillaron y eso afectó toda mi gira, ¿me entiendes? Y yo digo, pues papi, si este es el precio, pero yo te digo, yo con mis fuerzas no lo iba a hacer, brother, porque nadie está preparado para eso, humanamente nadie está preparado. Yo, papi, yo me agarré de Dios y como te digo, yo me muevo por fe, Dios mío, que sea lo que tú quieras. Si mañana me toca estar en un desierto solo con la bola de Wilson y gritar Wilson, pues lo que hay es Wilson, ¿me entiendes? Y, y brother, así fue que, así es que yo he podido sobrevivir a tanta cosa. Por eso te digo que no es con mi fuerza, es esa relación que yo tengo, esa fe que me tiene ahí. Y lo bueno tuyo es que a ti no te importa ahora mismo llenar un Coca-Cola. Nada, oye, que yo me programé, que yo dije, tú sabes que mi próximo concierto quizás no sea en el Choliceo, está todo el mundo pendiente a hacer el, 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 ¿cómo se llama? El Bison. El Bison, y yo quizás ni pueda hacer el Choliceo, quizás a mí me toca ir al anfiteatro Tito Puente o me toca, qué sé yo, ir al de Bayamón, pero para que tú veas donde está mi corazón, ¿me entiendes? Que yo reconozco, yo reconozco y no me interesa, papi, a mí no me interesa ser farruco, o sea, yo lo hago porque yo me amo la música y es lo único que sé hacer y brother, me da de comer, ¿cierto? Pero realmente, brother, cuando tú aprendes a vivir con poco, cuando tienes mucho, tú sabes que, tú sabes qué hacer. Pero es verdad que nadie te quiere, o sea, ahorita no sé si lo diste en tono de broma. No, yo lo digo en tono de que me preparé para eso, porque puede ser una sorpresa. Claro, pero antes de empezar el podcast, comparten contenido, estamos aquí con Farru. Dijiste, hermano, gracias por entrevistarme y ya casi nadie me quiere entrevistar, eso es cierto. Cualquier persona se quiere sentar con Farruko, o sea, volvemos, tú eres Farruko, no te puedes olvidar de quién tú eres. Pero pasa, brother, ha pasado, ha pasado, ha pasado y te lo digo, en este lanzamiento se me ha hecho bien cuesta arriba, se me ha hecho bien cuesta arriba. Del tema nuevo, ¿viste la vuelta? Del tema nuevo, la cosa, porque ya la gente me puso el sello, usted es cristiano, ¿me entiendes? Y por eso les di las gracias y yo valoro lo que ustedes están haciendo aquí y me siento hasta cómodo porque estoy con un joven, ¿me entiendes? Tengo contigo, te veo en familia, brother, y yo digo, me siento yo, brother. Es que nosotros somos cristianos en cierto punto, ¿me entiendes? Y como que de alguna forma te entendemos lo que tú has vivido porque en verdad lo que tú dijiste es que lloraste en la radio con papi y yo también lloré cuando conocí el Espíritu Santo. Claro. Es un retiro. Un retiro. Es algo que tú no puedes controlar, brother. Es algo que tú sientes en tu corazón y tú no puedes parar de llorar. Y el que no lo experimente no lo va a entender y te va a ver como un loco, te va a ver como débil. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Mira, esta sociedad y este mundo está tan hostilosa que uno tiene que ponerse lastimosamente un protector y todo el mundo anda ahí afuera con máscara para que nadie se acerque a hacer daño. Todo el mundo vende una película que quizás no se sienten cómodos con ella, pero es la única manera de sobrevivir dentro de esto. Entonces, son pocos los que pueden salir sin la máscara. Te explico por qué. Porque el que sale sin máscara ya te identifican, ya tú eres un objetivo, ya tú eres un blanco. ¿Me entiendes? Entonces, bien difícil, brother. Por eso digo, es valiente que tú digas somos cristianos, es valiente que tú te pares y digas que voy a la iglesia y le sirve al Señor. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ustedes son valientes. Esto no es, mira, esto no es religiosidad. Porque tú me vas a mí, ¿tú crees que yo tengo cara de un tipo religioso? No. ¿Me entiendes? Exacto, como que no es, es que quieren poner a los religiosos que se tienen que vestir de esta forma y que tienen que ponerse el pelo de esta forma, no pueden tener tatuajes. Eso es lo que te explico, aquí estamos en un mundo, mira, Pablo decía, Apóstol Pablo decía, todo me es lícito, más no todo me conviene. ¿Tú sabes qué significa eso? Que yo puedo hacerle de todo, pero no todo me conviene. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que no te conviene a ti quizás me conviene a mí. Lo que te conviene a ti quizás no me conviene a mí. ¿Me entiendes? Porque todo depende de la mentalidad de dónde está el corazón. Y mucha gente está diciendo, ah, tú eres cristiano, te vas a bajar los números. Y yo creo que eso no es nada cierto porque volvemos con la canción de Bach Melo, la canción de Bach Melo, está oyendo mucho todas tus canciones sagras. Papi, yo las escucho que para mí, para mí ese fue mi mayor complejo. Ellos dicen, salir por ahí, papi, esta gente no va a poner, cuando esté en la corrida no va a poner las alabanzas mías en los canans. Y yo cuento, no sé, en los canans por ahí. Y yo dije, espérate, Dios está obrando. Dios está obrando. ¿Entiendes? El ritmo está duro, el ritmo está duro y ahí se va el mensaje. La gente se nos olvida en un momento, nosotros crecimos. Y bueno, yo crecí con Bicosi, hermano mío. Y Bicosi, lo que tienen en letras positivas y la gente ni cuenta se daba. O sea, lo más seguro se daban cuenta, pero la realidad de eso es eso, caballo. O sea, esa es la verdad. Esa es la verdad. Así es, brother. Esa es la verdad. Paula, ¿te quieren preguntar? Tengo una última. ¿Cómo tú escuchas a Dios en el día a día? Porque hay jóvenes que dicen, ok, Dios está ahí, pero ¿cómo yo lo escucho? ¿Cómo yo sigo este proceso? ¿Cómo hago? A mí Dios me sorprende porque yo nunca he escuchado su voz, pero sí he visto sus acciones. Por ejemplo, cosas imposibles que yo veo, que digo, esto no se va a solucionar nunca. Esto no tiene arreglo. Y yo entré en Horacio y digo, Dios mío, mete las manos tú porque yo no sé qué voy a orar. Y de momento se solucionó. ¿Me entiendes? Y es como que el pana viene, tú le pides algo, obviamente, si estás haciéndolo con fe y con temor, de momento el pana va y lo hace y te hace. Y se va. Porque tú nunca te da sentido, ¿me entiendes? ¿Lo has sentido? Sí, yo he sentido, brother, en cuestión de lo que te digo. Cuando te entra espíritu, tú lloras. Cuando pasa algo que tú pensabas que no iba a pasar, tú lloras de alegría. Brother, a veces, en valorar. Hermano, yo tengo días, yo tengo gotas y tu papá sabe, es una enfermedad que yo no, yo no puedo comer muchas cosas y me inflamo de nada. Horrible. Eso es horrible. Terrible. Y, brother, hay días que yo me quiero jaltar como un lechón y yo le digo, Dios mío, que no me deje de dolor hoy, padre. Por favor, me quiero comer esto. Es estúpido. Pero a veces yo he visto ese plato llegar, brother, y yo me echo a llorar. Porque yo digo, Dios mío, tengo comida, me puedo comer lo que quiero, me puedo bañar con agua caliente, puedo prender la consola y ponerle 69 y no voy a ir a ver Netflix. Papi, es una bendición. Sí, pero en nuestra esquina del mundo lo hemos normalizado. Claro. Y lo que no lo valoramos. No lo valoramos. ¿Por qué tú no te cambiaste el nombre de Farrogo? Porque, brother, ¿cómo te digo? Ese es mi testimonio. Ese es mi testimonio, ¿me entiendes? Ese es mi carnada, esa es mi manera de llegarle a la gente. Pero, sin embargo, hay gente que dice, tal, antiguo, tal, sí, el antiguo tal, Farrogo, que eso es lo que tiene que aprender la gente, Farrogo era el personaje, la más cara que te dije. Pero el que tiene que cambiar es el que está detrás de Farrogo. Entonces, por eso, es estúpido tú cambiarle el nombre al disfraz. Entonces, tenías que cambiarte el nombre tú, como persona. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Tú le llegaste, definitivo. Siempre, tú eres un tipo, o sea, yo cada vez que alguien me quiere hablar mal de alguien, lo que pasa, en el caso de Farrogo es bien difícil hablar mal de ti porque tú siempre has demostrado quién eres por acciones. Por ejemplo, tú toda la vida has ayudado a artistas nuevos que nadie conoce o que están empezando y te han montado en diferentes colaboraciones. Lo hemos hablado ya en otras ocasiones, en otros podcasts, por ejemplo, tú de repente has lanzado dos, tres canciones, le has dicho al artista, sí, lánzalo tranquilo y tú mismo muchas veces has dañado lanzamientos de canciones que tú eres dueño de la canción versus canciones donde no eres dueño, que tienes una participación por simplemente ayudar a ese artista. En este caso, grabaste con el hijo de Nelson que sacó una canción increíble, tuve la oportunidad de entrevistarlo a los dos. Recientemente también grabaste una canción con Marlon, con Marlon, con Objetivo Fama, Cubano, saludos a Marlon. O sea, ahora lo estás haciendo también con otra gente, caballo. No, brother, es que mira, yo te cuento algo. Por ahí está Luyan, él sabe. Luigi, perdona que te comprometa, pero ese es mi hermano y él sabe que yo puedo ahora mismo hablar al teléfono y decirle, oye, me hace falta grabar con alguien. Ese hombre no va a faltar mal y va a hacer que sea posible porque voy para Tales Premium. ¿Me entiendo? Porque él sabe lo que hay entre él y yo. Y, brother, yo tengo ese poder dentro de la industria todavía de que yo puedo hablar al teléfono porque yo he ayudado a mucha gente. El que me diga que no puede ser su corazón, ¿me entiendes? Claro. Pero en este caso, on él un chamaco y un Nelson que fue el primero que me trajo una canción cristiana a mí que lo veo fajado haciéndose que le fue duro. Aunque tú no creas, seguir los caminos del Señor porque su papá no lo entendía. Su testimonio está aquí en documentado. ¿Me entiendes? Su papá no lo entendía. O sea, tú eres el hijo de Ian Nelson, mi hermano. Tu papá lo que espera es que tú seas el próximo, por ejemplo, Tiny o algo así o Doctor B. ¿Me entiendes? Y que el hombre diga, no papá, yo voy a seguir a Cristo. Es algo chocante como papá. ¿Me entiendes? Y cuando hicimos el video de misericordia, tú sabes quién pagó el video de misericordia y quién apoyó todo. Y el Nelson. O sea, que eso los unió. Hicieron un mediator juntos. Ahí tú ves los propósitos. Ahí podemos ver lo que les digo ahorita. Tú ves las cosas que hace el hombre. Entonces, en el caso de Marlon. Marlon viene de buen corazón, le gustó la canción de Marshmello y hizo una versión salsa. Yo la escuché y me gustó. Nadie le había dado la oportunidad. Está vendido. Dije, ¿tú sabes qué, Marlon? Eso está bueno. Vamos a hacerlo. Vamos a los premios. A mí me gusta. O sea, yo soy un artista que yo hago lo que me gusta. Yo no corro detrás del tren, ni aunque me digan charro, aunque me digan esa honestidad. Porque es que al final del día es mi arte, brother. Yo quiero cantar cosas que yo las pueda respaldar, que yo pueda cargar ese peso. Y eso es lo que pasa quizás con muchos chamaquitos hoy en día que no lo juzgo porque yo vengo de cantar maleanteo y yo decía cualquier disparate en mis canciones para poder llamar la atención y tener aceptación. Pero llega el momento, papi, que tú tienes que tenerlos bien puestos porque eso te va a probar. ¿Me entiendes? Tú tienes que saber qué bulto tú vas a cargar porque en un momento la gente lo que va a ver es el personaje, no te va a ver a ti. Brother, ahí es donde yo empecé a chocar con muchas cosas. ¿Tiene que haber una canción que tú no cantarías más? Sí. ¿Cuál? El remix de que hice con este chamaco con el que canta con Braille es el de Baby Mama. ¿Cómo se llama él? Es como en Joey Santana. Ah, en Joey Santana. Yo dije que cigarre patao patillao melón yo lo que entiende. Ahora la escucho y digo bárbaro. Y yo también y yo me fui a fuego. Dile. Dile. No, papi, son pales. Creepy Cush. La cartera. ¿Podemos cambiar a la cartera? La diabla. La diabla. Dios mío. ¿Tú hiciste pal de palo? Sí, hice pal. Pero tú sabes qué, yo digo que también vamos a obviar un poco lo que es mis creencias. Maduré, brother. Ya no soy el chamaquito de 15, ya tengo 32, tengo familia, o sea, ya no estoy viviendo esa vida de discoteca, de... ¿Ya tú no vas a discoteca? No, no voy, o sea, puede ser que llegue un día si me contratan, un cumpleaños o algo, tengo un familiar, pero no es que como antes, que era lunes a lunes en la calle, papi, sin bajarle. Porque no es malo tampoco ir a una discoteca, ¿me entiendes? Pero el ambiente que se está respirando ahora es bien pesado. ¿Qué edad tú tuvieras? ¿Qué edad tú? Si tú fueras a describir qué edad tú tienes, o sea, todas tus vivencias, todo lo que viviste... Yo soy un viejo, yo tengo... Yo tengo que tener mínimo 60 años. Mínimo, mínimo, en calma, ¿me entiendes? Guau, 120 años, pensaba que iba a decir 120, 200 años, o sea, mira, vamos a hacer un jueguito con adolescentes. Una pregunta más. Ah, una pregunta más, ¿tú te ves en la iglesia haciendo un testimonio? Sí, brother, yo creo, mira, Dios nunca te va a dejar así. Yo no voy a cantar toda la vida. Va a llegar un momento que nosotros no sabemos nuestro destino, quizás falta antes, quizás me retire y qué voy a hacer, ¿me entiendes? Yo tengo que contar mis vivencias y pasar lo que es mi sabiduría y lo que es mi testimonio para que la demás gente aprenda. Entonces, la gente se preocupa por el hoy y vienen diciendo, no, este sigue cantando. Los religiosos o la gente del mundo, ah, este está tibio, este está doble. Hermano, viva el proceso, ¿me entiendes? Gócese el proceso, va a llegar el momento que ya no va a hacer falta en tu vida. Hay que disfrutar cada etapa, brother. Definitivo. No sé qué dan pregunta, Corillo. No, yo creo que no. Tú un pocotón. Sí. Un pocotón, Coringui. Llevamos ya a buena hora, teatro, un horípico. Qué bueno, comparten este contenido. Está bien chévere, un adolescente podcast distinto. Le recordamos también al Corillo que vamos a estar el 2 y el 3 de septiembre en Bellacete de Caguas en Adolescentes. Las obras de teatro, una comedia para toda la familia. Se van a tu hijo, Fad. Oye, si estoy por acá, me doy la vueltita. Y quiero felicitarlos, de verdad, Molu, porque esto que estás haciendo, brother, lo estás inspirando. Estás siendo sembrador, estás siendo papá, estás educando a padres, a jóvenes que están allá afuera de que se puede, hermano, de que se puede compartir el arte, se puede compartir con los dones que Dios le ha dado, ¿me entiendes? Y es una bendición, brother, tú poder tener estas conversaciones porque hay padres que lastimosamente ni hablan con sus hijos, viviendo con ellos, ¿me entiendes? Hay niños que se sienten solos, que no saben a quién hacerles preguntas y tienen aquí una guía que quizás una pregunta o una duda que tenían, aquí se les fue contestada, ¿me entiendes? Así que los felicito a los tres. Gracias. Gracias a ti por aceptar estar aquí con nosotros en Adolescentes Podcast. Compartan el contenido, contenido bien valioso dentro de Molusco TV. 2, 3 de septiembre, ve a hacerte de Caguas, vamos a estar ahí en Adolescentes en la obra de teatro. Los boletos están a la venta en molusco.com. molusco.com para boletos, molusco.com para boletos, 2 y 3 de septiembre, Bellas Artes de Caguas. Ok, ahí hay, es como un juego, preguntas y tú tienes que escoger pues qué tú prefieres. Ok, chévere, háganlo ustedes. Aquí están, yo obviamente a Adolescentes, aquí están las preguntas. ¿Las tienen ahí ustedes o no? Sí, escoger uno, te van a dar dos opciones y tienes que escoger uno obligado, que cada uno le pregunte una. Ok. Hay ocho preguntas. Pues las instrucciones, no sabían qué leerla, simplemente. Para mí ya. Ok. Muy bien, ok, la primera. Ochan, rompe ahí con Farru. ¿Levantarte temprano o tarde? Ay, bendito, eso es bien fácil. Eso es bien fácil tarde, yo. ¿Ahora no te levantas todos los días? Papi, desde el mediodía para abajo. Ya, no se no existe, brother, no se no existe, yo no sé, Raúl, tiene que me levantar el mediodía. Y te digo mediodía para abajo para suavizarlo, porque hay días que me levanto a las 5, 6 de la tarde, ¿me se en serio? ¿Para qué hora te acuestas? Porque me acuesto tardísimo, padre. Y no puedes cambiar, no, tu mente ya está. Es que estoy acostumbrado porque yo siempre grababa de noche y trabajaba de noche y el reloj se me quedó piltiado. Ok, 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 ok. Pabli. Este, carne o pollo? Mira, pollo, porque si como carne me pongo como, tú has visto los peces globo. Yo que soy cachetón me inflomo. Por la gota, por la gota. Pero preferiría la carne si no tuviera gota. Me gusta la carne, brother. Yo, pacho, la carne tiene un sabor rico, pero pues, ya no estamos en la carne sierva. Aquí hay dos, pero yo te voy a poner tres porque tú tienes Ford Tramotora o un Canaan. Ford Tramotora o Canaan. Tú sabes que, mano, las motoras. Siempre, no sé por qué. Yo tengo de todo, pero la motora es como que más tú. Porque es algo que tú vas con tu cuerpo en un carro, pues requiere como que no. Pero no te da miedo de las motoras, bro. Nunca, brother. Mi papá, mi primera motora me la dio como a los... Mierda, yo tenía como tres años, brother. ¿Tres? Tres años y motora eléctrica. Y Andres. Wow. Motora, le tengo un temor a las motoras terribles. Pauli. ¿Agua o refresco? Refresco, pero pues hay que tomar agua. Hay que tomar agua. ¿Playa o piscina? La playa. Me gusta la playa. Si dices piscina puede tener un éxito que se llama playa, es bárbaro. Es bárbaro. Me gusta la playa real. Ok, ok, ok. Vacaciones en Puerto Rico o en RD? Qué difícil me la pusiste ahí. Es que tú sabes que son necesarias las dos. Son muy necesarias las dos porque aquí hay unos paraísos que uno dice, cuando tú te metes aquí a buscar de verdad, más tú tienes la familia, la gente, ¿me entiendes? Tú sientes ese calor, pero es que en RD la gente te da, por lo menos a mí me han dado un trato familiar, hermano, y RD es bello también. Sí, tiene unos paraísos increíbles también. Hay que también buscar en RD, es increíble también. Dale. Dímonos tú. Yankee o Tomal. Ahí está. Es que los dos tienen dos cosas, pero yo siempre le he dicho, mi inspiración viene de Don. O sea, su manera de rapear y cantar siempre me llamó la atención y me ayudó a desarrollar lo que es mi estilo. Yo le cogí inspiración, ¿me entiendes? Y Yankee también cogí su inspiración porque el tipo en el negocio y las maneras que rapea también es dura. Así que, pero me inclino más al lado de Don porque me inspiró bastante. ¿Calvo o pelo? Pero, pero con las calores yo creo que vuelve el acero, ¿oíste? También me acuerdo aquel video que se te fue viral que estaba frente en la tarima que sopleteó el viento aquel como era como un psss. Y lo más luego es que yo tenía pelo, o sea, no era una peluca ni nada, lo que pasa es que ya yo estaba tan finito que se me estaba cayendo y estaba como pues como Ema, como tú sabes que empieza a pelear con la pollina y yo estaba en ese etapa. Es gracioso. Que estaba peleando con mi pollina, con mi pollina, pero por lo menos él tiene, yo no tenía nada, o sea, yo estaba estirando de aquí para allá y papi, cuando el CO2 me atacó, brother, me fue fatal, me fue fatal. Aquella cosa así para arriba y tú no podías controlarla. No, no, eso fue horrible y se vio como si se hubiera william la peluca. Y imagínate, que menos mal, oye, si hubiera sido una peluca de verdad, hermano, yo creo que ni a Cristiano me hubiera metido del bochón ni del pavé, pero como que yo sabía que era mi pelo y yo dije, pues, vamos a dejarla pasar. Yo no pensé tanto en subir ese video, pero esto se va a ir viral como quiera, tengo que subir. Eso estuvo viral. Eso fue lo mismo como cuando me quedé sin gasolina una vez. Papi, yo me quedé sin gasolina porque a mí me daba, como te digo, a veces me daba fobia bajarme los lugares, pues porque como yo siempre andaba amanecido y eso era como a la, yo venía de janguear y eran como las 6 de la mañana y yo por no pararme en ningún lugar, seguí. Cuando estoy llegando ahí a casa, papi, en la primera luz que lo que me faltaba era doblar para llegar a casa, ahí se me quedó la boba sin gasolina y yo dije, mierda, papi, me bajé, fui corriendo, nadie me va a ver, me espeté la gorra. Era Farru sin gasolina. Cuando yo me acosté, papi, cuando me levanté a las 6 de la tarde, viral, el teléfono explotaba y yo dije, guau, guau. Ahí está, muy bien. Farru, bendiciones. Las canciones nuevas de Farruca están obviamente en sus plataformas digitales, tienen que buscar en su canal de YouTube, muy buenas, y la realidad del caso es que el mensaje positivo poco a poco está llegando, hay más de una persona que de cierta manera era uno de los duros cantando música secular y con el chistecito mongo sigues cantando música secular pero con un gran mensaje, el ritmo está ahí y yo creo que también la calidad está ahí. Ahí está todo y también a los fans, ¿cómo te digo? Si usted quiere escuchar el Farruca Viejo, usted se mete a las plataformas y lo va a encontrar. Obviamente la gente evoluciona, la gente madura, tampoco es que me he convertido en un viejo antaño y lo que voy a hacer es un estilo de música centrado solo en eso. Ustedes van a escuchar mis canciones seculares también, pero obviamente mi vibra ya no es dañina, es una vibra positiva, es una vibra donde la puedes ponerle a un quinceañero, a un baby shower, a una boda, ¿me entiendes? En la escuela, en la tienda, en el almacén, tú te imaginas tú bajando caja y de momento te escupo, te lamo. No, 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 es terrible, es terrible. No, y la gente que dice que Farruca está pagado también equivocada porque tú todavía tienes 40 millones de oyentes mensuales en España. Gracias a Dios. La gloria, la gloria para Papito, Dios que es el que me tiene aquí, él es el que sabe. Definitivamente. Gracias Farruca. Ser la que hay, comparte el contenido, adolescentes. ¡Podcast! ¡Vamos! ¡Vamos!